Música Desde la dirección de Corponor los estamos invitando para este viernes a un taller muy importante de retos y oportunidades frente al cambio climático en Norte de Santander en ese momento me encuentro acompañado de el subdirector de recursos naturales encargado el ingeniero Carlos Sanmiguel quien nos va a contar de qué trata este importante taller Muy bien, este taller va orientado a definir, a generar unos lineamientos que le permitan al departamento adaptarse al cambio climático que se viene presentando a nivel global Desde el Sistema Nacional Ambiental en todo el país nos van a acompañar grandes personalidades el viernes ¿Quiénes nos estarán acompañando? Estarán acompañándonos el señor Procurador Delegado para Asuntos Ambientales el señor Contralor Delegado para Medio Ambiente asimismo nuestro ministro del Ministro del Medio Ambiente el doctor Luis Gilberto Murillo ¿Qué importancia tiene este taller, este evento para Norte de Santander y qué temas se van a tratar? Bueno, básicamente es para identificar cuáles son los retos que tenemos frente a este cambio climático que se viene presentando cambio que pueda afectar de alguna manera el ecosistema regional y cómo vamos a hacer para que el departamento pueda identificar esos lineamientos generar esas acciones que le permitan adaptarse a este cambio climático Bueno, entonces ya lo saben, este viernes 13 de julio a partir de las 2 de la tarde en el Salón Múltiple de Corponor y las personas que no puedan asistir entonces al evento como tal los invitamos para que a través de las páginas de las páginas de las redes sociales que tenemos en nuestra corporación pues nos acompañen para que estén en línea porque es algo muy pero muy importante para el departamento Sí, de verdad que sí es la comunidad en general la que tiene que estar presente en este tipo de eventos de manera que puedan hacer escuchar su voz y desde la corporación nosotros lo que hacemos es servir de mediadores, de servir de articuladores para la comunidad en general, para los sectores productivos y podamos escucharlos a todos Ya lo saben, el taller de retos y oportunidades del cambio climático en Norte de Santander que organiza Corponor ¡Suscríbete al canal!